¡Listo! 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 ¡Suéltasela! ¡Suéltala que ella camina! ¡Vamos muchachos! ¡Listo! 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 ¡Listo Cuidado, cuidado, me lo está dejando así como tantora, pero tranquense, cuidado muchachos, ¡ahhh! ¡Córrele, córrele! Cuidado, ¿quién más dijo yo de a uno solito, no seamos cobreros? ¡A uno solito, muchachos! ¡A uno solito, y a uno solito! ¿Quién dijo yo? ¡Cuidado, cuidado! ¡Córrele, se juntó muchachos, ¡ahhh! ¡Ese ya se lo agarró de encargo! ¡Ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Órale, órale, órale! ¡No les tengan miedo, no les tengan miedo! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele! ¡Primero, segunda, tercera, cuarta! ¡A uno más! ¿Y por quién recorre? ¡Porque volar no puedo, mijo! ¡Órale! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo de a uno solito? ¡A uno solito! ¡A uno solito! ¿Quién dijo yo? ¡A uno? ¡A uno solito! ¡A uno solito!!! ¡Ajale, ájale! ¡Cúrele! ¡Tiene más, tiene más! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí estamos relleno! ¡Ya me cursó! ¡Ya me cursó! ¡Echale la mano a los rellenos, muchachos! ¡Echale la mano! ¡Echale la mano a los rellenos! ¡Echale la mano, muchachos! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya tiramos los rellenos! ¡Cuidado, cuidado! ¡¿Quién más, dijo yo? ¡Diamos solitos! ¡¿Quién dijo yo? ¡Diamos solitos, muchachos! ¡Diamos solitos! ¡Diamos solitos! ¡No sean muchachos! ¡¿Quién dijo yo? ¡Echale! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, saquen a la vuelta! ¡Diamos solitos! ¡Sáquen a la vuelta! ¡Diamos solitos! ¡Una vuelta! ¡Sáquen a la vuelta! ¡Diamos solitos! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver! ¡Aguá! ¡Cuidado, muchachos! ¡Sáquen a la vuelta ahí! ¡Sáquenle la vuelta! ¡No queremos accidentes! ¡No queremos accidentes, muchachos! ¡Sáquen a la vuelta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a levantarle ahí, muchachos, nuevamente el sonrecito, si vamos a sacar el ejemplar! ¡Vamos a continuar ahí con el paso doble, la pantanita, lo que tengan ahí, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahorita que ya nos siguen! ¡Ahorita que paramos! ¡Esta es la tradición cultura, folclor! ¡Esto es un ruta de los Michoacán! ¡Vaya, vaya! ¡Y esto todos los reyemos! ¡Cultura, cubrir un ruta de los Michoacán! ¡Cuidado! ¡Esto es un ruta de los Michoacán! ¡Esa sí me me dio quinta de una vez! ¡Eno, vaciado, vaciado! ¡Eno, vaciado! ¡Eno! ¡Eno, ve! ¡Vaya, ve! ¡Vaya, vaya! ¡Dichorado, viejo! ¡Gol! 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 ¡Hago las confusiones! ¡Gol! y esto te figura